Música María Ángel Almeroes Quiero un puño de Leandro Mi Rafael Puro talento Música Pa' la vieja en el carito Yo te espero linda mujer A bailar te corro bonito Como tú lo sabes hacer A bailar te corro bonito Como tú lo sabes hacer Como te voy a olvidar Que en la área de mi reyón Nadie te puede igualar Si naciste con ese don Nadie te puede igualar Si naciste con ese don Música 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 Llegaba todos los años De la ciudad de Montería Esa fiesta patronal Con honor y algarabía Esa fiesta patronal Con honor y algarabía Desde el centro de la plaza Yo tocaba la trompeta Ella se acercó a la banda Y digo Que siga la fiesta Ella se acercó a la banda Y digo Que siga la fiesta Manuel Oviedo El pulmón de acero Y corazón de oro Música Me digo Oiga maestro Solo dame maravilla Pa' que se acabe mi tormento Lo que se forró María varilla De molestia De sus caderas A todos los hace bailar Por eso María varilla Contigo quiero gozar Por eso María varilla Contigo quiero gozar Porque cuando baila María Ahí se alegre el alma mía Porque cuando baila María Baila la mujer sinuana Porque cuando baila María Nada más se oye la fama Baila María Baila María Estía Estía Gracias.